Para papá, es que canto para papá, te amo tanto para papá Mío siempre para papá, el más valiente para papá Mi gigante para papá, sos un grande para papá Mis besos y mi moza para papá Para papá, es que bailo para papá, que es un sabio para papá El más fuerte para papá, te amo siempre para papá Genio, brillante, para papá Sos un grande, para papá Mis besos y mimos son para papá Papi te amo, papi te adoro Papi amo, adoro, vos sos un crack Para decirte te quiero papucho Con cinco vocales te lo canto ya Para papata, cara papacha Perepepe, te quiere pepeche Piri pipiti, kiripipichi Poropopoto, coropopocho Puru pupu, tu curupupuchu Para papá, te quiero papucho Para papá, mis besos y mimos son para papá Para papá, mi papá Para papá, mi papá